esta peleando en ventana esta en ventana esta en ventana no es fuera de guitarra esta en ventana esta subido en las lonas moradas no no esta en el tejado no en guitarras y en lugage a ver que no me estan encerrando hay que sacar al de lugage no me tiene angulo tio esta en el puto pie otra mas otra mas otra mas una buena pincho tienes un c4 tienes un c4 en donde esta quieto donde esta el c4 rever mira que no esta en debajo de la puerta principal hay una en pin2 vale en pasillo eh lugage lugage maletas lugage ping 1 no 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 que bueno esto es moxie piensa un poco let's go el verano aqui en Europa es horrible no se como lo soporta pero es peor en en america latina no? en general en la tal no han pasado los 31 claro pero eso es lo de siempre yo lo mismo en vietnam que puse en vietnam hacen 30 grados y me decías ah no se que aqui en malaga hacen 48 si en 30 pero es que hay la humedad eso es como añadirle 10 grados aquí en españa por lo menos no hay humedad con lo cual bueno en el sur sí pero claro aquí pueden hacer 40 grados pero si estás a la sombra más o menos está bien pero es que cuando hay humedad es que da igual que estés en la sombra o sea es que hace calor en todos lados es asqueroso y te duchas y sigue haciendo calor y va no te asco han abierto la hatch Pues en cities Aquí tengo un reaccionar a clip Si Si cajeas puntos ¿Puedo hacer un reaccionar? no en vp eso es el fusel ¿no? uno en 90 si en 90 se ha metido en VIP mal injure creo has tirado mal el fuego has tirado mal el fuego ese banner es de la mira stop el de la mira robótica está guapo ese venían los captans si no vienen a romperlos gente rara la skin esta de la policía local pocos hablan de esta skin ¿eh? que guapa esta cuidado la dronera que hay twitch hay twitch, mal un drone de twitch un drone normal vale vale un drone de twitch ha entrado no te mueves, no te mueves reiki ¿me puedes curar? madre mía tío como sabía que el c4s se lo comía en cuanto lo matase significaba que estaba en la puerta por como estaba tumbado el spawn ay creo que lo tengo mal ah no en el manejista guardel buah no no, no habrais eso no 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 eso lo ha intuido ¿no? que perro oh hostia que eso lo ha intuido ¿cuál está detrás del bar o fey? en maletas en maletas tío ventana eh look at window aquí hay tres veces en 3 ese no Ecuador se viene a ver a ver aqui cercero b apera Vaya, el puto bug este Cómo se arregla Bug este de mierda, tío Llevan, yo no sé la de Seasons No puedo expectar nada, ni drones Ahora Hasta que no cogen ellos drones, no se arregla One minute, guys Si el enemigo es medio listo, se ha pirado Un luke No, un luke No se me oye respirar en el micro, ¿no, chavales? Que estos días se me oye la respiración He puesto ahí un filtro, igual se me oye un poquito más bajo La pieza de Lego Bueno, sí, a lo mejor Aquí con un buen rebote Me he quitado los mutes Ah, vale Fuseo el punto de cuidado No sé quién está abajo Cuidado, Redder, ¿eh? Con el puce Ahí no hay en... No sé, romperlo Y matad un escopito de esa puta distancia, tío Hostia, que está plantando el colgado Por supuesto, era un 3-0 Sabéis lo que va a pasar en nuestra partida Siempre Ya os digo yo lo que va a pasar ¿Ves quitar eso, Redder? En el KSR-S, a puñetazos En el KSR-S, a puñetazos En el KSR-S En cocina, creo Hay una en la puerta de guitarras, casi en la puerta de guitarras, casi en la puerta de guitarras, casi en la rotación. Vale, droneo. Baño limpio. B limpio. Pues a lo mejor podéis plantar con un humo porque no hay nadie, nada tampoco. Se están curando. Buen momento, eh. Bumeo la rotación, ¿vale? Es nada. Está en alto. Sí. Vale. GG. Como mola el gas. De esa no se cura el toco. Adiós chicos. Adiós. Venga. Adiós. 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 Adiós.